¡Hola a todos y amigos! ¡Hoy te haremos nuestra gusana! ¡Sí! Oye, Gilda y Gaby siempre comienza la pari Vení, vamos a grabar un dito Mueve los dulcichongos Con Gilda y Gaby bailarás ¡Gavita! ¡Gavita! ¡Gavita llegó! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Gavita! 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 ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Gosh! ¡Hola! ¡Bienvenidos, Mali Evita! ¡Es que, Rijita, yo ya sé hacer más! ¡Dice que Mali les trae un nuevo vestido! ¡Mali, mírita, enséñéselos! ¡Son unos nuevos vestidos hermosos! ¡Dice que es el otro! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Mali! ¡De Navidad nos hiciste un traje nuevo! ¡Está padrísimo! ¡Vamos a ponerlo en este! Bueno, pues ya que mi cream me descubrió Les quiero platicar Que hice también este diseño para todas sus dulces amigas Que ven en el canal de YouTube Pero, eso sí, es edición limitada Porque esta tela es súper exclusiva Así es que, dulces amigas, vayan a la página de Facebook Que su mami compren los vestiditos Porque se van a agotar súper rápido ¡Corran! ¡Están bellos! ¡Gracias, Mali! ¡Nos encantó el vestido, ¿verdad, Gaby? ¡Nos encanta! Y estos corazones Representan el amor que le tenemos A los dulce amigos A nuestra familia Y a nuestros sueños Recuerden que en nuestro Facebook oficial Dulce amigos Pueden encontrar todos los productos Y estos nuevos dulces vestidos En el Facebook Gaby Y la dulce fiesta Con más de 100.000 seguidores Que es el único Facebook que tenemos ¡Gracias, Mali! ¡Mili alegre está! Celebrando noche buena Las familias en su hogar Y en dos de felicidad Esta noche sin parar Y que el año que comienza Sea de prosperidad Navidad, Navidad Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te paraste! ¡Cara! ¡No! ¡No te aposa! ¡No te aposa! Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena Las familias en su hogar ¡Oh! ¡Qué bonita santa! ¡No! ¡No te aposa! ¿Te esperas hasta que ellas te digan Que puedes tomar los alimentos? ¡Ay, Dios! ¡Haciendo! ¡Qué rico! ¡Ya me voy a servir! ¡Ay, qué rica me voy a servir! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a volver a decorarlo, ¿sí? Vamos Ay, Max, al juguetón, rompiste todo, papá bello Rompiste todo, eres bien juguetón Eres bien juguetón Kami, Hilda y Mali, les voy a hacer un chocrecito, la adivinadora Sí, la verdad ¡Jong, jong, 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 jong Ay, todo les saldrá mal Voy a adivinar, Magia Mora, Hilda A ver Ya estoy viendo que Hilda Quedó su papel ¡Continúa el show! No, 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 no ¿Cómo adivinó? ¡Ay, no puede ser! ¡Se me quemó el paso! ¡Ay, mi hija! ¡Nadie le dije! ¡Ya sí le estoy! ¡Sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Linda! ¿Por qué soy mamá? Ahora voy a adivinar a Gaby ¡Tengo que concentrarme! ¡Yo sé! Gaby, tú perdiste los regalos de Navidad ¡Lo estoy viendo! ¡Muy con los supuesos! ¡Me quiero todo! ¡Aquí ya estoy! ¡Me traje una bolsa de basura! Gaby, ¿es verdad? ¡Yo hago la mejor magia! ¡Sí, apenas te iba a decir! ¡Sí, mi hija me la gusta! ¡Ahora se voy a hacer mejor actifri! ¡Ay, no puede ser! ¡Vámonos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Sí, ya te vas a hacer mal que me dejaste sin botas de estar en la calle! ¡Vámonos! ¡Véngase! ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar el zapato de Mali! ¡Pero Mali, ¿cómo que mi talla de Super Madre desapareció? Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena a las familias en su hogar Y mucha felicidad Esta noche sin parar Y que el año que comienza sea de prosperidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Ya sé que a mí ya no me quieren Que ahora Emita es su consentida porque hace magia Mali, yo también te amo Mali, Emita no es nuestra consentida Nosotras tenemos amor para todo Sí, Mali, sabemos que querías llamar la atención Para que nosotros ya no le pusiéramos atención a Emita Pero no seas así Nosotras te amamos mucho así como amamos a todos Gracias por todo Mejor a celebrar que ya casi es ¡Navidad! Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena a las familias en su hogar Llenos de felicidad Esta noche sin parar Y que el año que comienza sea de prosperidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Sé parte de la Dulce familia y adquiere nuestros productos oficiales Recuerda que hacemos envíos a toda la República Mexicana Sí, puedes traer todos los Dulce productos oficiales de Gaby y Gilda Dulce Fiesta Dulce Chocos Dulce Ventido Dulce Cubrebocas Dulce Almohadas Dulce Moños Dulce Pulsera La Dulce Muñecas Pide informes en nuestro Facebook oficial que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Recuerda que nuestro único Facebook tiene más de 40.000 seguidores En el Facebook también te pueden dar la dirección de nuestra tienda oficial en Monterrey Muchas gracias por su apoyo y nunca olviden que ¡Los Dulce amamos! Dulce Amigos Y recuerda que puedes tener el show con Gaby y Gilda en cualquier parte del mundo Porque es un show virtual También videollamadas y videos personalizados Para más información en nuestro Facebook oficial que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Ahí les da la información de los costos y paquetes Nuestro Facebook es el único que tiene más de 40.000 likes No te dejes engañar y ve al Facebook oficial de Gaby y Gilda Dulce Fiesta